¡Bom Chú! ¡Voilá! Desde la dimisión pública Anunciamos la llegada Del evento deportivo Más grandioso de todos Los Juegos Límpicos París dos mil veinticuatro Repárese para la emoción La buena vida Y la competencia Del juego más grandioso Del mundo Vive la pasión del deporte El Espíritu Olímpico El canal de las luces Desde la ciudad De las ruedas No te lo pierdas Por lo que se formó así Tu visión en vivo Ineclusiva por la televisión pública Súbete al modio de tu sopa Diputé Guasame en mano Y listo para valer Julio Juegos Olímpicos París Dos mil veinticuatro Por la televisión pública Durio Gracias.